Casi 200.000 personas enviaron su solicitud este año al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para obtener una visa H-1B, un particular tipo de visa que permita a empresarios estadounidenses emplear a trabajadores extranjeros altamente calificados. Muchos empleados y empleadores, especialmente en Silicon Valley, piensan que conseguir este tipo de visa se hará más difícil ahora. Para conocer la situación, la Voz de América entrevistó a un funcionario de USCIS. Yo diría que es más eficiente. Como sabe, el año pasado el presidente firmó la orden ejecutiva My American, Hire American. Y de verdad, lo que hemos hecho aquí, en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, es aplicarla y estamos protegiendo el sistema de inmigración nacional. Para encontrar y eliminar abusos y fraudes, USCIS incrementó las investigaciones y las medidas de verificación. Por ejemplo, aquella de pedir más documentación detallada para garantizar que se mantenga una relación legítima empleador-empleado mientras un empleado trabaja en un local de terceros. Ellos pueden mostrar que, uno, hay una relación empleado-empleador que se mantiene mientras ellos trabajan en un tercer lugar. Y la otra cosa es que el poseedor de la visa H-1B está verdaderamente trabajando en la especialidad por la cual fue traído aquí. Con solo 85.000 visas disponibles cada año, un número mucho más alto de solicitudes, USCIS decidió suspender temporaneamente hasta septiembre el proceso para pedir una visa H-1B más rápidamente para revisar de manera mejor los pedidos. Las que están muy retrasadas, que han esperado y nadie trabajó en ellas, ahora pueden ser revisadas. En verdad, generalmente, el tiempo para procesar una visa H-1B disminuyó porque esto nos permite revisar las pendientes y, al mismo tiempo, pueden adjudicarse extensiones desde el año pasado. USCIS declara que el proceso no ha cambiado, solo pide más informaciones para que sea más rápido y eficiente. Ellos indican que más informaciones se pueden encontrar en el sitio web www.uscis.gov. Jacopo Luzzi, Boss de America, Washington.